Hola, acá estoy, soy Mika, y hoy vamos a hablar de lo peor de vivir en Suiza. Si soy medio positiva, sagitariana, no me gusta hablar de lo malo, pero hay que hablar también, ¿no? Porque así uno viene más preparado. Bueno, para los que no me conocen, soy Mika, una argentina que emigró a Suiza hace casi 6 años, y básicamente en este video te voy a contar todo lo que no me gusta o no encuentro positivo sobre vivir en Suiza, ¿sí? Lo primero que vamos a hablar es, va, primero suscríbete y dale like a este video, o suscríbete y esperá a ver si te gusta, pero suscríbete, así me ayudas un montón. Por otro lado, lo primero que vamos a hablar de Suiza, ¿qué es lo malo? Bueno, lo malo, lo primero que viene, que se repite, ¿no? Es pagar por absolutamente todo, por respirar, sí, por respirar, por cambiar un domicilio en el permiso, por tirar la basura en el buen lugar, por tener un perro, porque hay impuestos para tener un perro, por la televisión libre, por la televisión democratizada, pagas un impuesto también. Básicamente pagas por todo, y la realidad es que nosotros que venimos de países latinoamericanos, si me estás viendo de España o de Italia o de Francia, no sé dónde me estás viendo, hay muchas cosas que allá en esos países son gratis, están incluidos en como los impuestos que pagamos. Acá en Suiza también hay un montón de cosas que están incluidas en los impuestos que pagamos, porque claramente el país está en un estado increíblemente bien, pero hay todas esas pequeñas cositas que uno tiene que administrarse en la vida, que todo, todo se cobra, absolutamente todo. Imagínense que yo los primeros tres meses que llegué, veo, voy a mi buzón, y tengo una factura de 365 francos, aproximadamente de 365 euros, por impuesto a la radio y televisión suiza. Y vos decís, what the fuck, yo no tengo tele, no tengo tele. No, pero si tenés un iPhone, un smartphone, o si tenés un auto donde tenés antena y podés escuchar la radio, ya tenés que pagar el impuesto. Básicamente el 99,9% del país tiene que pagar ese impuesto. Entonces vos decís, bueno, ok, empezamos a vivir en Suiza. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, el sistema de salud. A ver, no se confundan, el sistema de salud en Suiza es muy bueno, y es, o sea, es muy bueno. Está bueno, es de primer nivel, de primer mundo, obviamente, pero la realidad es que es caro, es muy caro. Para que sea una idea, yo hoy en día tengo 29 años, por favor, 29 años, y estoy pagando un seguro médico de 400 francos, euros aproximadamente, depende de dónde veas este video, al mes. Entonces es como que, y eso no es solo eso, ¿no? El sistema de salud Suiza es como un sistema de salud en el cual mejor que no te enfermes, porque si no es un quilombo, básicamente. Porque tiene un sistema de franquicia en el cual vos no solo pagás esos 400 francos al mes, sino que también tenés una franquicia anual en la cual vos tenés que poner de tu bolsillo hasta que de repente, de acuerdo a la franquicia que tengas, te paga tu aseguradora. Básicamente, en resumen, no vamos a entrar en seguro médico en este video, pero yo hoy pago 400 francos al mes, pero si voy, me corté el dedo y voy a la salita a atenderme al hospital, me cobran igual. Sí, ¿cómo usiste? Hay algunos beneficios o algunas cosas especiales, como si fue en el trabajo, te lo cubre tu empleador, obviamente, ese tipo de cosas, pero básicamente lo tengo que gatillar yo. Seguimos. Otra cosa no tan buena de Suiza. El clima. El clima es un toque particular, sobre todo si me estás leyendo de Latinoamérica, España o Italia, en invierno prepárate para tener una cortina gris en frente de tu casa durante seis meses. Bueno, no, no es tan así, pero es un poco así. O sea, básicamente depende mucho de en dónde estés viviendo en Suiza, porque el clima va cambiando de acuerdo a dónde estés, pero el clima es duro. El clima es frío, el clima es gris, es como apagado y te la tenés que fumar. O sea, es como que en un momento no sabés más qué hacer. Yo vengo de Buenos Aires, en donde el invierno es celeste, es con sol, te abrigas un poquito y te da ganas de ir al parque igual. Y en Suiza, entre que el día es gris, entre que llueve mucho y entre que anochece a las 4 de la tarde, es como que está medio depre la cosa. Así que eso es lo no tan bueno. Bueno, yo como trabajo remoto trato siempre de escaparme de los inviernos, a un mes de vacaciones, a trabajar remoto desde Italia, desde Francia, desde Buenos Aires, de donde pueda, porque es medio duro, sí, es complicado. Otra cosa que no está tan buena en Suiza, vamos por la cuarta cosa, creo, ¿no? La vida social. Y sí, debo decir que la vida social, siempre, obviamente, los que más van a entender, está viendo este video, entienden mi idioma español, Latinoamérica, España, Italia, no tiene absolutamente nada que ver con nuestros países. Entonces, lamentablemente, es un país menos improvisado, más estructurado. Es distinto, ¿sí? No es peor. Es distinto a como nosotros estamos acostumbrados. La realidad es que en Argentina, yo estoy pasando cerca de lo de una amiga porque tengo un turno médico, la llamo por teléfono, le digo, amiga, estás hoy, ahora en un rato termino un turno, te vas a tomar unos mates, y fluye la cosa. En Suiza eso no va a pasar jamás en la vida, salvo que sea otro argentino, ¿no? O otro latinoamericano, o español, el que te esté, al que esté llamando. Pero la realidad es que eso acá no pasa. No pasa y no creo que pase. Yo, para ver a mis amigas suizas hoy en día, agendo mínimo con dos semanas de anticipación. Mínimo dos semanas, tipo, eso ya es poco. Así que la vida social no está tan buena. El trabajo. A ver, Suiza tiene un sistema laboral que es exigente. Es exigente, pero no es la misma exigencia. Siento que es distinto, es distinta exigencia. Quizás, voy a dar un ejemplo argentino, pero nosotros en Argentina tenemos que trabajar como todo para ayer. Todo para allá. Todo lo hiciste ya, lo hiciste ya. Y lo que más nos piden es, es todo más como desorganizado, porque es la realidad. Es más desorganizado, es más como improvisado, todo medio rápido, todo resolviendo cosas a último momento. Es como muy así el sistema laboral en Argentina. Y en Suiza es todo lo contrario. Es todo se planifica, se ordena todo. Ahora no vayas a tener un error en tu trabajo, porque es una catástrofe. Yo me acuerdo las primeras semanas, los primeros meses con mis primeros trabajos en Suiza, que yo, claro, uno es nuevo, intenta hacer todo bien y hacer un buen papel. Imagínense mi primer trabajo en Suiza, yo tenía 24 años. La realidad es que una vez mi jefa, claro, cuando uno hace las cosas rápido, no salen bien. O sea, no salen 100% bien. Siempre hay errores, porque yo venía con ese chiste de Argentina. Mi jefa viene y me dice, Mica, vení un ratito, un momentito. Me dice, che, Mica, veo que hacéis las cosas como medio rápido, que está todo rápido, qué sé yo. Acá no trabajamos así, me dice. Acá yo necesito que vos me digas, no sé, Mica, necesito que tengas esto. Yo te pido y te digo, Mica, necesito que tengas esto para listo. ¿Cuánto tiempo estimás vos que puede tardar? Vos agarrás y me dices, si querés, un mes, dos semanas. Pero cuando me dices que está listo, eso está revisado por vos 400.000 veces. Está perfecto. No tengo que estar todo el tiempo yo diciéndote, Mica, revisá esto, Mica, revisá esto. Y la realidad es que sí. Y nosotros que estamos acostumbrados a otro tipo de trabajos, como que quizás llegás acá y te sentís como que todo tiene que estar perfecto, porque si no es como que hay un quilombo. Por otro lado, nos abre de la vida social, pero la sociedad es como más, es cerrada. Es cerrada. Y en Suiza como que por toda equivocación pagás. Por todo. Mismo, les soy honesta, yo al principio, esto es algo medio personal, pero me pasaba los primeros años que cuando salía a la calle o estaba en la calle, siempre sentía que me miraban. Tipo, puse el boleto mal de colectivo. Ay, no sé, tiré mal la basura. Ay, estoy esperando el mal en la parada. No sé, como que... Pero bueno, esto es muy personal. Pero he charlado con amigas que a veces suele pasar. No he tenido problemas de discriminación en Suiza, yo personalmente, pero me han contado algunas cosas que puede llegar a pasar. Aunque en general, debo decir que en Suiza están muy abiertos a lo internacional, porque hay mucha gente de muchas partes del mundo acá. Entonces, no es un país característicamente tipo discriminatorio desde mi punto de vista, pero sí, a veces sentís que sos el sudaca. Te pueden llegar a pasar. Tengo amigas que les ha pasado y, bueno, te pueden llegar a pasar. Eso es lo malo, digamos, ¿no? De Suiza. ¿Qué otra cosa más? Bueno, viven para trabajar. O sea, viven para trabajar. Acá en Suiza todo cuesta carísimo. Y la realidad es que la gente se levanta, trabaja, es exitoso, tiene millones en su banco y se muere. Perdón si me están viendo esto, pero siento que es así. Y a mí me costó mucho como reformular, hacerme independiente, porque cuando yo me decidí a independizar y crear mi propia empresa, fue como, ¿estás loca? ¿Cómo vas a ser? ¿Entendés? Y la verdad que yo sí estaba medio loca y no sabía cómo iba a ser. Medio que me la jugué, viendo sin argenta, dije, bueno, ya fue. Pero es un poco difícil eso, no salir del sistema. Eso es un poco difícil, porque funciona, la gente está cómoda, todo funciona bien, ganás bien, vivís bien, entonces es como que salir del sistema es como, ¡ah! Quilombo. Pero bueno, esas son las cosas que yo creo que no son tan buenas de vivir en Suiza. Voy a hacer otro video de las mejores cosas que tiene vivir en Suiza, porque tiene un montón de cosas positivas, por eso yo sigo teniendo mi vida ahí, básicamente plantada, por más de que sea una nómada digital y que esté viajando de acá para allá y que trabaje remoto y que me permita ser libre y todo, mi base estructural sigue estando en Suiza y por el momento estoy contenta que sea así. Así que bueno, nada, déjame en comentarios qué te pareció este video, si te gustó, si no te gustó, qué comentarios tenés, qué dudas, lo que sea, para así crear más contenido que les interese sobre Suiza para ustedes. Dale like a este video si te gustó, compartilo, seguíme, suscribiste al canal y seguíme en mis redes también que básicamente muestro mi vida por el mundo Suiza y un montón de cosas más. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!